Gracias por ver el video En Facebook también Porque... Es una buena idea Voy a colocar esto en los Facebook Porque definitivamente estamos haciendo esto muy Improv Estamos haciendo esto muy improvisado El día de hoy Me van a perdonar un poquito la improvisación Voy a bajarlo un poquito Voy a sacar un par de cosas de acá Yo creo Ahí se ve bien ¿Cómo están pequeños? Bienvenidos sean a un nuevo stream Aquí en las aventuras a verle Mi nombre es Juanín El día de hoy vamos a estar revisando Los anuncios que tiene Blizzard Para Gamescom 2017 Como ustedes pueden ver O sea, como pueden escuchar en realidad Se viene De hecho en unos 4 minutos Ya debería Debería suceder eso Así que vamos a estar reaccionando a eso Ustedes en el chat van a aparecer también en pantalla Para que agregues sus Craig Gassams Feliz equipo Muchas gracias por seguirnos Agradece un montón Vamos por el Warcraft Racing Mastered Oh Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué sucede Porque definitivamente Sabemos que van a suceder algunas cosas Sabemos que Van a mostrar una nueva cinemática Para Overwatch Sabemos que van a lanzar Un nuevo héroe Para Heroes of Storm Que de hecho ya lo anunciaron Que es el Keltuzad Y probablemente ahora veamos Un poquito de gameplay Es posible que veamos también Algo para World of Warcraft Mucha gente está esperando Para ver qué va a suceder Con World of Warcraft Lo que estamos prediciendo Ahora en el fansite Es Que va a haber El trailer De la cinemática Del parche 7.3 Y vamos a tener Un anuncio de fecha de salida De 7.3 también Que es algo que hemos estado esperando Por mucho tiempo Hemos estado Digamos Revisando el PTR Durante un buen rato El PTR Ya lleva mucho tiempo Todo el contenido del PTR Ya está listo Usualmente se están haciendo Las pruebas de rights Se están haciendo Digamos Últimas pruebas Para ver Qué cosas están fallando Etcétera Van a perdonar Estos papeles que tengo acá Pero son secretos Son secretos Que tengo que guardar Vamos a ver ese Diablo 4 A mí también me encantaría Que anunciaran Algo para Diablo A lo mejor no Diablo 4 Pero me encantaría Que anunciaran algo para Para Diablo de por sí Aparte del Neckomancer Sería genial Ver un poquito más Ver un poquito más De eso También Y a lo mejor Algo para Avivar un poquito Para avivar un poquito De Starcraft También sería genial Van a mostrar Ok Les voy a mostrar Lo que está pasando Ahora en el stream Mendisto Bienvenido Voy a subir un poquito Al stream Esto es básicamente Lo que sucedió El año pasado El año pasado Recuerden que Si mal no recuerdo Anunciaron No, no habían anunciado Diablo todavía Perdón Legion No Diablo Legion Pero sí Mostraron algunas cosas Mostraron el Demon Hunter También Había un montón de cosas El año pasado Pido Hace un tiempo En Gamescom De hecho Se anunció Legion En un contexto Muy extraño Para World of Warcraft Y mucha gente Se preguntaba Ah bueno Se anunciaron Legion El año pasado Cómo es que No van a anunciar La próxima expansión De WoW Aquí en Gamescom De nuevo Lo cual es también Una posibilidad O sea Mucha gente Está esperando Que pueda suceder Eso Ojalá Ojalá veamos Algo grande De World of Warcraft Sea lo que sea Si es el Party 7.3 Ahora Genial Porque así Tenemos un anuncio De Parche 7.3 En Tenemos un anuncio De 7.3 Perdón De la próxima expansión Digo En BlizzCon Así que eso sería Como genial de ver También Porque ustedes saben La parafernalia Están anunciando El countdown El conteo Para La ceremonia De revelación De cosas Pueden ver Que esa audiencia Está Me recuerdo La audiencia Cuando anunciaron Cuando anunciaron Legion Y toda la audiencia Estaba así Como ¡Yay, Legion! Y todos estuvieron De pie por una hora Así como Viendo lo que sucedía Con Legion Empezamos con Hearthstone Ok Y por fin En el audio Funciona bien Este tipo me cae Muy bien Básicamente Está diciendo Que está muy emocionado Estar acá Con toda la gente Este es el evento Más grande Que se ha tenido Para Hearthstone En Gamescom En Gamescom Y Y Y es muy genial Porque la gente Va a estar así Como contra El mayor reto De caballeros Del trono helado Que es Al parecer Lich King Creo Vamos por ese Demon Hunter Para Hearthstone Sería genial Igual que Death Knight Como clase En si hubiera sido genial Pero Ya tú sabes Porque Ya de hecho Lo que está mencionando Un poco Es Los Los diferentes Jefes Que ya han aparecido Dentro de la aventura En caballeros del trono helado Pero El viernes Dice acá Que se desbloquea El rey ex anime Para Para la aventura Lo cual es genial Porque por lo general Los releases Son los días martes Al parecer Pero ya En el chat de Twitch Está todo el mundo Así como Es una mezcla Entre Pogchamp Y Como es este Y Resident Sleeper Así como Meh Alguien me puede Pasar el link Del streaming Para verlo por Web Para compartirlo Con unos amigos Este stream Es Twitch.tv Slash Lanzaventuras Perle Si quieren ver El stream Oficial Por si solo Pueden ver El de Twitch.tv Slash Blizzard Así tal cual Oh y al parecer La gente que estaba En Gamescom Tenía una chance De ver De ver Digamos La pelea Ok Por favor avísenme Acá en el chat También si se escucha bien El Digamos Lo que están pasando De Gamescom Las fuerzas de bien Aquí en Gamescom Eso es ustedes Ok Triumfó y Deferió al Lich King Ok Al parecer hubo Una raid De Hearthstone Acá Y En En Gamescom Al parecer Ok No estoy seguro Que está Hablando mucho Si está Si está Mencionando El tema De las raids Porque hay Al parecer Tenían Al Lich King Ahí en Gamescom Como personaje En Hearthstone Para ¿Puedes Claim ¡Victoria! Jajaja Esa es Cringe Um Ok Eso fue mejor Eso fue mejor Ahora Si no estás Cuando el Lich King Se finalmente Defeató Eso es ok Porque Vamos a lanzar Esta misma raid Para Fireside A través del mundo Ya Esto lo había mencionado Hace un tiempo Um No sé Si van a mostrar Videos de eso ¿No? Ok Oh Cáchate la estatua De Keltusab Que había Al fondo Nice Ok Van a hablar De Van a hablar De esports Tienen esports También en Gamescom Pero lo que está mencionando Es que ahora Los Fireside Gathering Que son Mini eventos De Hearthstone Que se realizan En Digamos En bares Etcétera En diferentes Lugares Dentro de diferentes Ciudades del mundo Ahora va a haber Una Una forma Para que ustedes Puedan Luchar Contra Lean Keeper Que se va a Transformar El Rehex Anime Y todos Los jugadores Que estén Dentro De la Fireside Gathering Pueden luchar En contra El Rehex Anime Y van a poder Ir cambiando De clase Etcétera Es muy Genial Lo que tienen Preparado Ahí Ojalá Puedan mostrar Un demo De eso En algún momento Ojalá Si no En la transmisión En algún otro Momento Más adelante No No te caigas Stream Ok Thank you Pero 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 de por si Eso es lo que va a suceder Ok Hearthstone Es sobre Dos legendarios Pero también es sobre Sentirse bienvenido Y tener un lugar Abrigadito Para compartir Con los amigos Hearthstone Y Hearthstone De alguna forma Es el hogar Tenemos algo En lo que hemos estado Trabajando Y queremos compartir Con ustedes Es algo especial Y va más allá De cualquier otra cosa Que ya hemos hecho En Hearthstone Y va al núcleo De lo que se refiere A Hearthstone Esta es la historia De una niña Que se encuentra sola Está perdida Tiene frío Y está tratando Desesperadamente De hacerse De buscar Un espacio De su hogar Voy a subir El volumen De este Chicos Una nueva animación Para Hearthstone Ok Ok Esto me gusta Porque mucha gente Se estaba preguntando La niña del cartel Tal Juanwinter Es ratoncita Con su capita Me encanta el ratoncito Yo quiero ese ratoncita Ojalá lo hagan peluche Eso sería genial La brújula de Varian La niña del banner Está muy bonito esto Entre paréntesis Se ve muy bonito Que bonito que está esto Parece animación de Overwatch Ya Se nota Se nota toda la gente De Pixar Awww What? Anda Sergan te está invitando A colocar los pies En el fuego ¿Dónde estás? 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 Está muy bonito Esto Me encanta Que está el poser De Brand Barbaros Al fondo ¡Gracias por ver! No se pierde lo que se penetra o no ¿Estás bien? No te preocupes sobre el monstruo con la aca No te preocupes de tu monstruo con la aca No necesitas un corte, con seguidme No competes así, y le traigas a su nombre ¡Yo quiero una película de esto! ¡Yo quiero una película de esto! Todo el mundo en el chat de Twitch está así como ¡Yo quiero esto! Es muy Disney, pero me encanta ¡Yay, Lortemar! ¡Ah! ¡Tiene la esfera! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yadá, no, no! ¡Esta es la esfera! ¡Yadá! 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 ¡Vamos! su ego y su velo, de nuevo. ¿Es mi idea o esto es...? Esto es muy largo para... ¡No! Ah, juguete bien. ¡Heartstone es todo! ¡Yup! ¡Yup! ¡Muy lindo! ¡Me gustó! Ahora quiero ir a jugar Hearthstone. Ya, es como... tipo escuela de rock, what the hell. Eso estuvo muy lindo. Eso estuvo muy bonito. Y yo quiero más de eso. Yo quiero una película de Hearthstone todo el rato con esa niñita. Ok, este corto habla sobre lo que se trata Hearthstone. Queremos que la taberna se sienta como... llegar a casa... entrar... hay un lugar listo para ti en el fuego... y estar... estás rodeado de juegos y risas. Ahm... Me perdí un poco. No reducciones de antena, chicos. ¡Oh! Estamos muy emocionados de presentarles a esa niña. ¿Se llama... Eva? Ok. Aplauden por Eva, por favor. Eva está rodeada por... un montón de personajes que vienen de... todos lados de Azeroth. Están muy emocionados... estamos muy emocionados... de anunciar una nueva serie de cómics... y series animadas... series animadas. Estamos trabajando para hacerlos... volver a la taberna. Muchas gracias. Y estoy muy emocionado... de llamar a la tabla... nuestro próximo juego... Heroes of the Storm. Ok. Se viene Heroes of the Storm... pero... acaban de anunciar... una serie... a toda esta le voy a bajar un poquito de volumen a esto... pero... acaban de anunciar una serie... wow, ok. Acaban de anunciar una serie... de cortos animados... y cómics... con esos personajes de la cinemática... para Hearthstone... yo no tengo ningún problema... animaciones, por favor. Así que... anunciamos... que... el maestro de la caja... sí... Heroes of the Storm ahora... para Heroes of the Storm... anunciaron... hace un par de días... el día lunes... anunciaron... a Kel'Thuzad... y anunciaron un par de... skins nuevas... entre ellas... oh... miren cómo se ve ese Kelly... anunciaron a Kel'Thuzad... y también anunciaron un par de skins... con Jaina... y... a... cómo se llama la... la guerrera de Diablo... no me acuerdo... pero... lo más importante de eso... es... eh... eh... Dreadlord Jaina... que es un... un meme... enorme... que mucha gente... así como... dice en todos lados... donde en Reddit... todo el mundo dice así como... ah... Jaina es un Dreadlord... y al fin... Jaina va a ser un Dreadlord... Sonia... ok... nos van a mostrar... cómo funciona Kel'Thuzad... al parecer... es... ¿no? A ver... ¿no? A ver... ¿no? o... o... ok... nos están contando un poquito la historia de... 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 de Kel'Thuzad... yo no soy muy experto en Heroes of Storm chicos... así que me la van a perdonar... ah... pero... puedo adivinar que este tipo... O sea, me puedo imaginar que este tipo va a hacer un poquito de soporte congelando enemigos, etcétera, cosas así, a lo mejor, I don't know. Ya, Sonya, man. Yo no conozco a mi Lorde Diablo, sorry. Ya, esa banda sonora, bro, a todo esto. Es buenísima. Esa Jaina. Ok, el tipo básicamente... Ok, el Trait es una misión que incrementa el poder mientras sea completada. Ok, al parecer tiene una mecánica que se rellena con diferentes habilidades. Es una barrita, y cuando llega al primer nivel, el cooldown de las habilidades se produce un montón. Ok. Ok. Ok, ya veo. Básicamente es un... Es un... Es un orbe que deja un área de AOE de daño. De daño. Frost Nova. Ya, ahí está. Un crowd control. Oh, ok. Ya. Ok. Dice que hay dos círculos. El del medio congela, y el exterior solamente ralentiza a la gente que está ahí. No hay damage al primer héroe, o la estructura que cae. Por unos segundos, Kel'Thuzad puede enviar una segunda cadena de el target afectado. Si la segunda cadena se relaciona a dos héroes, ellos se agarran hacia el otro y se agarran. Si la segunda cadena se relaciona a una estructura y un héroe juntos, el héroe se agarran hacia él. Uh, ya veo. Cosa de poder... Eso sería genial para eliminar enemigos que estén arrancando con poquita vida. Frost Blast es el primer ultimate. Jajajaja. Nice. Ah. Ok. Entonces, básicamente es una explosión que congela a la gente que está alrededor del... Que está alrededor del objetivo principal del meteorito ese. El fissure es una fuente más directa de daño. Como en el Naxxramas, Kel'Thuzad sumona una fissura que se agarran y explotan. El enemigo es global y puede ser castigado en cualquier lugar donde tiene fissure. Y esta vez, si el enemigo piensa que pueden simplemente saltar hacia el lado, Kel'Thuzad tiene más de suficiente trucos para proveerlos malos fatales. Oh, eso es muy genial. Brian, me presentía que iba a hacer algo con mucha parálisis dentro del... Muchas habilidades así como para controlar y mantenerse ahí. Pero sí, lo más importante es Corazón. Justamente eso. Que es global. Onda, si tienes rango de visión puedes utilizar el segundo ultimate. Lo cual es como muy OP. Pero menciona que la mejor forma de poder utilizar a Kel'Thuzad es utilizando combos de habilidades. Entonces, si puedes hacer todos los combos de una sola vez puedes asegurar incluso un takedown. Lo cual es como genial. Se siente muy genial. En los estos juegos, king dice que vuelve a completar su aguja de habilidades de su trate... Mucho rápido en los primos de la primavera, como el tomb de la espada de la primavera... Ok... Y en los primos de antes, como la triaxe de huerto de la primavera... Estaba hablando un poquito sobre los diferentes mapas donde la... El trait de Kel'Thuzad... El trait de Kel'Thuzad... ¿Qué? No sé si entendí mal Por explicar cosas me lo perdí Pero al parecer Una de las habilidades del trade De Keltuzan te permite revivir Inmediatamente después de morir Pero al parecer eso es limitado Porque al parecer habría otra Habría otra habilidad Que también se puede utilizar con el trade Que digamos te deja elegir Una de las dos cosas en realidad Rompí mi Gora Cuando los sorteos solo me dieron cofres tres veces A mí no me dieron ningún cofre De hecho hace rato que no era here in the storm Oh ok Entonces al parecer Keltuzan con los talentos Puede invocar igual minions Que van a ir con él Atacando a los héroes No es malo Se ve muy bonito en todo caso Ese es un asesino a rango Interesante Suena como un poquito control Pero ya Si es un asesino Tiene un muy buen burst Ya eso es verdad Es esto Game of Thrones Está listando como millones de títulos Que onda Oye ese skin ¿Saben que sería genial para Keltuzan como skin? No sé si se acuerdan No sé Unos muertos gigantes que habían en Perdón Unos torturados gigantes que habían en el mundo 3 En el mundo 3 ¿Cómo se llama? De Diablo 3 En el mundo 3 Cuando llegas ya a Asmodan Hay unos tipos gigantescos Que están siendo torturados por toda la eternidad Eso sería muy genial como un skin Ok Están anunciando skins Tenemos 3 skins Uno para Zagara Sonia Y para Jaina Que es el Dreadlord Jaina Que de hecho se ve bastante bonito Ahora se va a confundir un montón con No miento No hay heroes que tienen ese skin Estaba pensando en Illiam por alguna razón Hay un evento de Keltuzan Hay una misión también La misión se llama Obedece al llamado La misión va a durar todo el tiempo del evento Ok Entonces al parecer van a haber Diferentes misiones En las cuales vamos a poder Debloquear cosméticos La próxima semana La próxima semana al parecer Va a haber un documental De Heroes of a Storm Llamado Resucitando a Keltuzan Que habla un poco sobre Cómo se Cómo se eligen Y cómo se diseñan los héroes En Heroes of a Storm Así como para Oh, aquí viene el tráiler One of the amazing things About all Blizzard games Is the credits Always start with Game design by Blizzard Entertainment That takes a Blizzard To make a Blizzard game And I think that's true On, you know Any individual game It's true on World of Warcraft It's true on Overwatch It's true on Heroes And it's certainly true on On Keltuzan Ok Al parecer Según lo que hablan Así como muy en general Al parecer Van a enfocar A Keltuzan Dentro de Heroes of a Storm Como un personaje Que toda la gente En Blizzard Ha diseñado De alguna forma Porque todo el mundo Lo he estado pidiendo Y mucha gente En Blizzard Decían ahí De hecho Que hay ciertas Diferentes formas De Keltuzan Dentro de Blizzard La última vez Que tuvimos la oportunidad De trabajar con él Estaba en Warcraft 3 Y todos Estaban muy, muy emocionados De volverlo De una gran manera Y a Ben Exus No puedo esperar De ver Que el equipo de Heroes Reimagina A Keltuzan Como En Heroes of a Storm Se siente bien Se siente bien Sí Sí Ok, ojalá 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 que con este documental También no estén común Detrás de las escenas De cómo De cómo la gente Trabaja en las oficinas De Blizzard Porque es igual Como súper interesante Más allá Así como de De hacer Más allá Hacer como entrevistas Con un fondo establecido Pero al parecer Van a Van a mostrar Un montón de Digamos De las influencias Que existen Desde Warcraft 3 Desde World of Warcraft Etcétera Es una serie De cinco episodios Interesante Pensé que iba a ser Un documental Así Soltecito Se están yendo Mucho A hacer Serios Y documentales Y cositas Fuera de juego Blizzard Últimamente O sea Digamos Con los anuncios Hasta ahora Dentro de BlizzCon Perdón Uuuh World of Warcraft Eonhaz y Costas Haciendo una pelada Ya Este es el punto En el que nos reunimos Chicos Pero también nos falta Overwatch Es un honor Estar con ustedes Representando El equipo de WoW Hace dos años En este escenario Anunciamos la Expansión de Legion Y desde entonces El equipo ha estado Trabajando Sin parar Para construir El mundo de Legion Y contar la historia De la defensa De Azeroth Frente a esta Amenaza existencial El 7.3 Se viene muy prontito Dejen mostrarles Un adelanto De lo que se viene ¿Adelanto o trailer? Hmm For thousands of years The Legion has hunted us So many worlds destroyed And heroes lost Morty We can run No longer It is time We take the fight To them Ok Este es como El comercial Esa música After we reach Argus We will meet With the army Of the light And begin Our invasion Uh Uh Estas son las diferentes Zonas del De Argus Vimos con Kroon Esto es Makare Esto es Santorum Wastes Que es donde está La raíz de Eh 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 De Andor Estar En tu presencia Once more Every demon We slay Here Dice Their Final Death Do not hold Back Bring them Down You Do not Ah The circle Nears Completion The mortals Must not Disrupt The rebirth We make our stand The last battle for Argus Has begun Nice Nice So yes 7.3 Called Shadows of Argus Yeah We couldn't be more excited 7.3 se llama 7 Eh Sombras de Argus That trailer Showed you That trailer Showed you Un vistazo De lo que se viene Quiero tomar unos minutos Para Entrar un poquito más detalles Pero Ya sabemos mucho de esto Así que Seguramente Muchos de ustedes Ya han visto Todo lo que van a hablar ahora Porque todo esto Ya ha estado en el PTR Desde hace mucho rato Pero si ustedes Tienen preguntas Sobre Sobre lo que se viene Ahora Pueden colocarlas Acá en el chat Porque de hecho Podemos conversar De esto un montón Ahora Pero hay un montón De características De partida Vamos a visitar Argus Ya Menciona que Van a mencionar Algunas cositas Nuevas A lo mejor Son cosas Que nosotros Ya sabemos Ok Mencionando el lore Tenemos un montón De nuevos personajes Tenemos un montón De personajes Que vuelven A la historia De Warcraft Pero todo eso Está dentro Del especial De las aventuras A ver Vayan a verlo Debería haber sido La ex membre Del parche Ya Pero necesitamos Una fecha Para los parches De todas formas Ojalá puedan sacar Una fecha Sería genial Pero vimos Muchos Muchos pedacitos De lo que Ojalá Sean muchas Cinemáticas Porque si son Como una o dos Cinemáticas Es como Ok Está bien Pero ojalá Sean muchas Cinemáticas Dentro de eso Igual mostraron Algunas Mostraron Algunos jefes Que van a estar Presentes Dentro de la raid Pudimos ver A Grammar Ahí está Gracias señor Del gas Pudimos ver A Grammar Que era de hecho Uno de los antiguos Titanes Y que Lo vamos a ver Ahí En Argus Está mencionando un poquito Del Lord De Digamos Del Lord De Argus Y las cosas que vamos a ver Dentro del parche Hay algunas cosas también para ver Esta es la zona De Macare De hecho Esta es como la zona De la plaza de Macare Al fondo se ve El trono del Triunvirato Y esta es como la capital De Argus Por así decirlo Obviamente La ciudad es mucho más grande De hecho Si ustedes Se paran En el centro de la zona Y ustedes ven a la distancia Ustedes van a poder ver Que hay todavía Un montón de edificaciones Que no se van a poder visitar Obviamente Porque están fuera De los límites De las zonas Pero Da la impresión De que es mucho más grande De lo que De lo que uno puede visitar Ya El señor Delgast Todavía está a cámar Legion debería haber quedado En Cliffhanger Y Argus La próxima expa En realidad Argus Digamos de la forma Que lo están presentando Es un planeta Completamente destruido Así que No hay como No hay como forma De Digamos de presentarlo De forma correcta Pero van a ver Algunas cositas Que a lo mejor Pueden vincularse Con la próxima expansión Dentro de Argus Cuando ustedes lo vean Van a saberlo bien Hay un par de personajes Ahí que les van a Que los van a Impresionar un montón Pero Aquí lo que está Mencionando Ian Hatsy Costas Es que En la En la pelea Que vamos a dar En Argus Básicamente La La legión Ya no está luchando Para invadir Sino que está luchando Para protegerse Así que Somos nosotros Los que estamos Llevando la ofensiva Hacia ellos Ahora Pueden ver Un par de cositas Nuevas Aleria Y Turalyon Obviamente Van a estar Dentro de este parche Aleria Obviamente Siendo Elfa Va a tener Alguna de las Animaciones Nuevas Para cazadores Para los Elfos Para las Elfas De sangre Lo cual se ve Como genial ¿Dónde está Lo que es Jaina Pronto TM Pronto TM Ilia No tiene Armas No necesita Armas Jule Vargas Ok 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 Estaba hablando Un poquito Sobre La segunda Zona Que es Macare Hay tres Zonas Dentro De Dentro De Argus La primera Siendo Crocoon Que es La primera Zona Que ustedes Van a Visitar Donde Ustedes Van a Encontrar Con un par De personajes Nuevos Y van a Poder Empezar A ver Digamos Algunos De los Personajes Antiguos Como Turalyon Neleria Volver A la Historia Y van a Poder Empezar A desbloquear Algunas Características Del parche Y luego Van a Poder Ir A ver Macare Y al final Van a Ver La última Zona Que es Antran Waste Tener una idea Más o menos De las cosas Que van a Ver También En Que van a Ver Aquí En Argus En El Trono Del Triunvirato Hay Un Naru Oscuro Y Van a Ver Un montón De Cositas De Oscuridad Dentro Del parche Si Ustedes Han Estado En Los Streams Seguramente Ustedes Ya han Visto Con Nosotros Algunas Cosas De Eso No Les He Mostrado La Última Zona Con Profundidad Pero No Lo Vamos A Hacer Para Dejarles Esas Opes Ahí Pero Eso Se Genial También ¿Qué Sucederá Con Acero Si Estamos En Argus? Eso Yo Creo Que También Puede Haber Algo Ahí Ya Están Anunciando Que La Ride Se Va A Abrir Más Adelante En El Año Al Parecer Va Haber Un Segundo Parche Llamado 735 Van A Hablar Un De De Las Partida Está El Vindicar Que Es Una Nave Que Van A Utilizar Para Poder Volar A Argus Como Lo Vieron En Ese Pedacito De Cinemática Hay que Pensarlo Un Poquito Como Shalaran Y Suramar Digamos Desde Esta Nave Se Ve La Zona Completa Y Uno Va A Ir Reclutando Aliados Y Haciendo Nuevos Amigos Así Como Amigos En Batalla Y También El También El Vindicar Tiene Un Sistema De Diferentes Características Que Te Permiten Tener Mejoras Dentro De Dentro De La Lucha En Argus Y También Tiene Una Forma Para Poder Viajar Rápidamente Con Una Serie De Teletransportadores Ahora Está Mostrando El Crisol De Luz Avisal Que Es Una Forma Para Poder Mejorar Las Reliquias De Artefacto Y De 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 El El Parche Es Muy Grand En Términos De Reliquias Porque Si A ti Te Faltan Reliquias O Si Por Ejemplo Tienes Una Reliquia Específica Que Sea De Muy Bajo Nivel O Una Reliquia Que No Quieras Vas A Poder También Comprar Reliquias Específicas Por Ejemplo Necesito Una Reliquia De Arcano Vas A Poder Comprarlas Con Una Moneda Que Vas A Poder Obtener Dentro De Argus Y También Estaba Mostrando Algunas De Las Características De Los Puntos De Invasión Algunos De Ellos Son Como Hay Que Pensarlo Como Los Hay Que Pensarlo Un Poco Como Los Jefes De Mundo Pero En Vez De Estar Dentro De Argus Están En Otros Planetas En El Universo Y Es A Traves De Esos Portales Que Tú Vas A Poder Ir A Visitar Esos Planetas Centro del Universo Y Derrotar Esos Jefes Ya Anunciaron La Nueva Expansión Llega Este Tarde Bro Que Extraño Que Yo No Sepa De Eso Hosh Esto No Es Gamescom Por Si Acaso Así Que Shishit Igual Se Buena Onda Pero No Han Anunciado La Siguiente Expansión De WoW Todavía Hay Muchos Rumores De Lo Que Podría Venir En La Siguiente Expansión Pero Todavía No Se Sabe Exactamente No Se Sabe Exactamente Cuál Va A Ser Porque Obviamente Son Todos Rumores Pero Ya Volviendo Al Tema De Los Puntos De Invasión Esos Puntos De Invasión Se Desarrollan En Diferentes Planetas Es Un Es Es Un Es Un No Lo No Lo Piensen Como Muy Grande Sino Que Es 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 Como Un Pedacito Pequeño Uh All Forces Are On Board And Acounted For The Vindicar Will Be Ready To Depart Shortly After We Reach Argus We Will Meet With The Army Of The Light And Begin Our Invasion Wait Does He Understand What You Truly Asking Of Him Do Any Of Them We Follow The Path Of The Light No Matter Where It Leads Your Faith Has Always Been Your We When Your Closest Allies Felt A Darkness You Didn't Stop Them When The Legion Swet Over Your World You To Your Trailer You Didn't Make A Stand All You Did Was Watch Oh You Were Following The Lights Wheel The Truth Is You Failed Your People Their Blood Is On Your Hands You Will Never Understand What I Did To Save My People The Light Is Holding You Back It's Time To Forge Your Own Path Profet We Are Ready I 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 Yo Ahí está Illidan Kek The Zenadar Something is wrong The cowards have come out of hiding Bring them down The Legion will fire again soon What are your orders prophet? Illidan se ve tan bacan The last battle for Argus Has begun The last battle for Argus The last battle for Argus And it's gonna be an epic journey Thank you all so much And next up I'm excited to introduce The last battle for Argus 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 So On behalf of everyone From story and franchise development I'm very, very happy And excited to share with you Our latest and latest stories Starring our favorite climatologist May I am Jeff from the Overwatch team Yeah, yo también me lo esperaba man It's a world premiere And we call this one Rise and Shine Enjoy everybody Rise and Shine A ver The last battle for Argus We're still in the middle of this massive ice storm It's crazy We missed our resupply window And we're low on rations So, Captain Alpara Is having the team Hibernate Come on, Mae Cryo Chamber time You're ready? And now See you right there I'm leaving the sensors on So, when we wake up I'll have a whole new day Data set to examine Mae You're holding up that time Sorry Bye Bye 7.3 es la próxima semana man El 29 20 años después Ahí quedaron todos los que decían que Mae era gorda Mae nunca ha sido así como gorda Es rellenita Es rellenita Mae Este es el momento cuando despierta Mae ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? ¿Cómo es así? S lembr бум Empezrick No Awww Ohh No Recipes y dorabichte Sleepy PRIN Chote 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 ¿Cómo es que esas cosas no están llenas de moho? ¿Qué habría venido para nosotros? ¿La calma están bajando? ¿Calm? No se sabe que estamos aquí. Espera un minuto. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué? Awww Awww Hmm... Bible Thump ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años en los datos? ¿Puedo salvar millones de vidas? ¿Puedo llevar el trabajo al mundo, amigos? Quiero decir... ¿Puedo probar? ¿Qué? ¡Dios! ¡Woooh! ¡El pecho está rompido! ¿Cómo podemos sacar los datos? ¡Ahhh! 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 No puedo hacer esto sola, deseo que los chicos estuvieran aquí. Gracias, Snowball, al menos todavía tengo a ti. Vamos a ver si podemos hacer que las baterías duran un poco más. Espera, ¿qué es esto? Esto es el frecuencia de la velocidad de emergencia de Overwatch. Quizá alguien sabe que estamos aquí. Si pudiera... Vamos, Snowball, todavía no estamos en el aire. Me gusta eso, Tile Lapse. Esta, entre paréntesis, al parecer a los chicos se les estafen tan locos ahora con las cinemáticas. ¿Qué pasó con el idioma chino? No sé, seguramente va a salir esta versión en la esquina. Ya, al parecer está llegando el feed que están saliendo todas estas cinemáticas en español latino en los canales de YouTube de Hearthstone, de Heroes of a Storm, de World of Warcraft, de Overwatch. Están saliendo todos en español latino, así que cuando termine la transmisión vayan al canal de... vayan a YouTube a ver eso, men. ¡Ah, bah! Se llama la línea de Hearthstone, dice Catalan. ¡Oh! ¡Bolita de nieve se va a sacrificar, no! ¿Qué pasó con el idioma chino? No, no. ¡No, Snowball! ¿Qué pasó con el idioma chino? ¡No, Snowball! ¡Snowball! ¡No! ¡No! Esto es demasiado triste! ¡Blizzard, ¿por qué me hacía esto? ¡Blizzard, ¿por qué me hacía esto? ¡No! ¡No! ¡Gracias, amigo! Bueno, por lo menos sabemos ahora que May puede llorar. No es increíble con la única y solo viven en línea, o sea que es verdad que fue el Espíritu de otra figura, el Espíritu de un orgullo que, como con un negro, trabajaba juntos, lleva unلم corazón a nivel de tu 5. ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Waste? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! La gente decidió que estuviera mejor fuera sin nosotros. ¡Han incluso nos llamaban criminales! ¡Pues volcaban a nuestra familia aparte! ¡Pero mirarles! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡Nos tenemos que hacer algo! ¡Nos podemos hacer una diferencia de nuevo! El mundo necesita nos ahora, más que nunca! ¿Estás conmigo? ¡Sí, Winson! ¿Estás bien? ¡Estoy contigo! ¿Viste? Mei no tiene alma Ah, no, si yo ahí Por favor, que esa sea una skin de... de Overwatch O sea, perdón, de Mei para Overwatch Ojalá Ay, le tiraron nieve Qué lindo Ya, lo que me pregunto yo Es como me iba a sobrevivir A la nieve, y lo que yo estoy pensando Es que a lo mejor va a ir a donde el rey X anime Le va a robar el alma Muchas gracias por su cariño Esperamos verlos a todos en línea En el juego muy pronto Disfruten el resto del show Quedan cinco minutos Y al parecer eso fue ¡Eso fue increíble! Honestamente No creo que puedo elegir un favorito ahí Y una de las cosas más grandes Que nos interesan a nosotros Que es el lanzamiento del parche 7.3 De World of Warcraft Para la próxima semana el día 29 de agosto Como muchos lo estábamos pronosticando Lo siento Rexxar LOL No es Warcraft 4 Pero ya, yo lo veía venir Específicamente Lo cual deja Muy claro que La siguiente expansión Podría ser perfectamente revelada En Blizzcon Lo cual Me emociona mucho Porque me encanta Blizzcon Y es Es por lejos Mi evento favorito de todo el año Así que Para mi por lo menos Se siente que es una buena idea Y también calza muy bien Considerando que El 7.3.5 Va a traer la raid de Antorus El Trono Ardiente Y eso debería salir Entre el 29 de agosto Y Blizzcon A lo mejor Entonces Seguramente vamos a ver la raid En octubre Lo cual Deja el juego En una muy buena posición Para que podamos ver Un anuncio de World of Warcraft En Blizzcon Con respecto a una nueva expansión Tuvimos una nueva cinemática En Hearthstone Y el anuncio De nuevas series De cinemáticas Y cómics Desde el equipo de Hearthstone Lo cual se ve como genial Porque eso también le da Un poquito de De historia Que es algo Que mucha gente Estaba esperando Mucha gente de hecho Ha hecho un montón De fanfictions En el universo de Hearthstone Considiendo que es un universo Un poquito más amigable De lo que vemos En World of Warcraft Por lo general También tuvimos Eh Los anuncios de Eh Sobiboyo Muchas gracias por seguirnos Stiel Muchas gracias por seguirnos también Ya Van a salir cuatro filtraciones Más para la próxima expa Eso va a ser horrible Ah ¿Qué estábamos comentando? Oh yeah Heroes of Storm Tenemos Kel'Thuzad Estaba mostrando un poquito Las habilidades de Kel'Thuzad Y mencionando un poco Voy a colocar Eh Las cinemáticas de fondo Porque Mientras lo conversamos Ah Esta es la cinemática de Maze No, esta es la cinemática de Hearthstone Que vimos al principio del show Ah Se ve muy genial Es una muy bonita cinemática Ah Seguramente ya está En el canal de Twitch Perdón En el canal de YouTube De Hearthstone En español latino Así que vayan a ese canal Eh Lo más pronto posible Ya, los chicos del fansite Me están confirmando que así es Ah Eh Ey Cibeck Muchas gracias por ese Por ese sub con Twitch Prime Saludos desde España Saludos a ti Cibeck Muchas gracias por ese resub Ah Ya Y tenemos esta Tenemos este primer corto animado de Hearthstone Y luego tenemos eh Eh Al parecer lo que van a ser cómics Alrededor de diferentes personajes Que salieron en esta cinemática Y más que se van a ir incluyendo Dentro de Dentro de otras cinemáticas Y otros cómics también Eh Para Overwatch Tuvimos el eh La cinemática de Mei Que estaba muy bonita Y también el anuncio De eh El anuncio del nuevo mapa De Junkertown Para Overwatch Que debería salir pronto En el reino de pruebas Y junto con eso Obviamente el anuncio más grande Para nosotros que es Eh World of Warcraft El parche 7.3 Sale la próxima semana Y no podemos esperar Ya están empezando a salir Las cinemáticas en YouTube Me están empezando a llegar Todas las notificaciones acá Así que Ah Ya Obviamente nosotros en las aventuras de Perla Estamos preparados para el parche 7.3 Si ustedes no han ido todavía A nuestro Eh A nuestro sitio web Vayan a lasaventuras de Perla.com Donde tenemos Tenemos un especial enorme Sobre sombras de Argus Que es el nuevo parche Para World of Warcraft Tenemos un montón de información ahí Vamos a ir actualizando también Con un par de cosas que todavía Nos faltan agregar Ah Pero esas van a ser agregadas Dentro de lo que queda de la semana Vamos a tener una guía de preparación también Para que ustedes estén Perfect Para el eh Para el nuevo parche Ah Vamos a estar también subiendo Las cinemáticas que vayan saliendo A través del eh Eh Digamos a través del transcurso del parche también Y junto con eso voy a aprovechar de anunciar Que vamos a tener concursos Ya se los había mencionado hace un poco rato Ah Pero Dentro de la siguiente O sea Dentro de la tarde en realidad Dentro de lo que queda de la tarde Aquí en Chile Eh Vamos a estar anunciando Nuestros concursos de Wowcation Porque como ustedes saben Eh Todavía se pueden disfrutar las vacaciones Las vacaciones de invierno No han terminado Son vacaciones de verano En Estados Unidos Pero Aquí en América Latina Todavía es un poquito invierno Así que todavía queda espacio para disfrutar de vacaciones Y que mejor Que irnos de vacaciones en Azeroth Eh Marca registrada Porque nosotros hicimos esa Columna primero Aquí en lasaventurasaple Lasaventurasaple.com Slash Exploración Jejeje Para que Katari no se enoje Pero Ah Vamos a estar regalando un montón de cosas Porque es Wowcation De partida World of Warcraft Están con descuento Eh Para eh Específicamente para Chile Argentina Y México Están con descuentos En sus monedas locales Pero también Los otros países como Perú, Colombia, Ecuador, etc. Van a poder disfrutar De World of Warcraft Legion Con un descuento de 25 dólares Si no estoy equivocado Lo cual es como Más o menos como un 50% de descuento Y junto con eso Especialmente para Chile, Argentina Y México Si ustedes todavía No han empezado a jugar World of Warcraft Y no sé por qué No han empezado a jugar World of Warcraft Todavía en los héroes oficiales Si por alguna razón Ustedes juegan en el servidor privado Ustedes van a poder comprar World of Warcraft Legion Y con la compra de Legion Ustedes van a recibir El Battle Chest Como regalo Y eso también significa Que van a tener Un mes de juego Para poder disfrutar de World of Warcraft Y eso significa Jugar a través de toda la invasión A Argus Lo cual está Muy, muy, muy genial Así que simplemente Comprar World of Warcraft Legion Con descuento Sacar ese rico boost Están a nivel 100 A nivel 100 Pasar sus aventuras Por las Islas Quebradas Llegar a nivel 110 Equiparse rápidamente En Argus Y empezar la pelea contra la legión Y para todos aquellos Que están esperando también Cositas gratis Nosotros en las aventuras a verles Vamos a regalar 10 códigos de Battle Chess 10 códigos de World of Warcraft Legion Obviamente repartidos en packs De cuentas completas Y para nuestros veteranos Vamos a estar regalando 4 códigos Perdón De 90 días de juego 4 códigos De 90 días de juego Cada uno A jugadores veteranos Que tienen que completar Una pequeña pero muy importante misión Dentro de World of Warcraft Y la gente que quiera Por supuesto tener Una cuenta completa Más 90 días De juegos de World of Warcraft Van a tener que hacer Una pequeña misión Muy entretenida Van a tener que ir a la playa Si no tienen playa cerca Bueno Tienen la agüita a la tierra Eso es todo lo que les voy a decir Pero más adelante Dentro del sitio web Les vamos a estar mostrando eso Por supuesto también vamos a tener Sorteos aquí en el stream En Twitch Más adelante Entre el día de hoy Y el 5 de septiembre En cualquiera de los streams Vamos a estar regalando Cuentas de World of Warcraft completas Así que Más les vale que vengan al stream Porque les conviene Y ya Vamos a tener concursos también Para Facebook y Twitter En la cual ustedes van a tener Que mencionar Su zona favorita Para poder pasar vacaciones Dentro de Azeroth Eso cuando obviamente Saquemos la imagen En la cual va a ir Todo eso para tenerlo Todo habilitadito ¿A qué hora se va a habilitar El descuento para la TAM? Estoy refrescando la tienda de Blizzard Pero no hay descuento Denle el día Denle el día un poquito Porque eso puede tomar un poquito De tiempo Pero por el lado de nosotros Vamos a estar regalando Un montón de códigos De World of Warcraft World of Warcraft Legion Y tiempo de juego Específicamente para nuestros jugadores Veteranos Y también recuerden Visitar los foros de World of Warcraft En América Latina Me parece que Tenecto Está haciendo un compilado De todos los otros fansites Que van a tener promociones En nombre de Blizzholics El diario de Carlana 54 grades Hay un montón de otros fansites Que van a estar con ustedes también Chicos Haciendo promociones y concursos Para que puedan disfrutar Y volver a Azeroth Si es que no han vuelto En un montón de tiempo Y si No han entrado a Azeroth todavía Ahora es el mejor momento Para empezar la aventura Un abrazo enorme a todos Nos veremos el día de hoy En la noche En el stream Vamos a estar jugando World of Warcraft Legion A las 10 y media pm Hora de Chile Espero que les hayan pasado muy bien Esa fue La revisión De los anuncios en Gamescom Mi nombre ha sido Juanín Nos vemos en Azeroth Bye Hora de Chile